Buenos días a toda la gente bonita que anda por aquí, venimos un nuevo video de Destiny 2, esta vez Anduki, reinicio semanas de Destiny, tenemos nueva misión exótica para conseguir un arco exótico obviamente, llamado custodia deseos, vete a la verga, que bonita misión wey, me gustó bastante la misión, esta que les traigo pues es mi completación en solo flaudes, es mi primera vez haciendo la misión, así que por eso me veía bastante perdido con las mecánicas o con el camino que tenía que seguir. Pero bueno, conseguí hacerla sin morir en el primer intento, te la ponen para hacer en la historia de la semana y pues salió solo sin morir, así que aquí la traigo Anduki, la verdad le veo muchísimo potencial al arco, o sea es un arco que puede suspender, así intrínsecamente puede suspender, o sea que puede detener campeones imparables, Y aparte si de temporada hubiera por ejemplo arco sobrecarga o arco barrera, pues tendrías tu arco barrera o sobrecarga y aparte tu arco que detiene campeones wey, o sea esta cosa para que vives en solitario, vete a la verga, va a estar buenísima wey. Aparte de los categorizadores que tiene ya se los vi, tiene unos que la suspensión que hace dura más, otro que suspende más objetivos, tiene arma vorpal, tiene hilaracha, o sea para que, tiene para que hagas tus hilarachitas cuando matas de previsión, Y no me acuerdo del otro, pero el otro no era bueno, pero pues eso Anduki, le veo mucho futuro a este arco, la misión me gustó bastante, y pues eso, vete a la verga con el final, después de esto hay una cinemática, la cinemática no la voy a poner porque Buenji no regaña, pero también muy muy bonita la cinemática wey, vete a la verga, en general de las mejores semanas que ha tenido Destiny en estos últimos años, la verdad, pero pues eso Anduki, los dejo con este video, pronto subiré otro video de último del año, y pues eso Anduki, felices fiestas. Bye. 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 ¡Susurros! 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 ¡Res Cartagipso! ¡Impруго! ¡HHHHH! ¡Partiz mostrar los demás para nosotros! ¡Intantes! ¡No interesantes! ¡Na la C tara! Seguimos el que ya esplendiste antes aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!